¿Qué necesita Tigres? ¿Cuántos títulos necesita Tigres como para que...? Digo, que yo no creo que lo necesiten, a mí no me interesa, pero ¿cuántos títulos necesita para que ya por fin digan, ah, sacamos a estos? Y este es el cuarto grande. Imagínate que llegue a 13 títulos Tigres. ¿Qué le vas a decir? Ya sería ridículo que no. Yo pensé que este debate se iba a acabar con la final del mundo. Creí que al llegar, y dije, ya. No, y la siguen demeritando. Ah, no le pusiste el Tuportuolo ayer. O sea, ¿cómo le vas a poner el Tuportuolo al mejor Bayern de los últimos 10 años, siendo que Bayern es campeón desde hace 8 años en la liga? O sea... Hay gente que sí, la terquedad los nubla. Yo siento que va más con una cuestión de tiempo. Porque, a ver, a la América yo lo sigo manteniendo grande, pero también si analizamos el tema de las copas, tuvo un bicampeonato de CONCACAF y tres títulos de liga en los últimos 10 años. Estamos hablando de UK. O sea, si Tigres se muela esos números, pues estaría llegando a 11 títulos y tres internacionales en un lapso de 10 años. O sea, yo creo que es lo que ha hecho la América en esta última década, porque va a ser muy complicado que Tigres del 2020 al 2030 logre lo que logró del 2011 al 2000... Hasta ahorita va igual. O sea, hasta el 2010 al 2013, Tigres llevaba un título que lo conseguía en 2011. Del 2014 al 2020 fue donde logró todo lo demás. Ahorita, del 2024 al 2030, tendría que lograr, ¿qué más? Cinco títulos más. ¿Podemos pensar en un bicampeonato de esta temporada? Sí, yo creo que sería un quitazo. Sí, yo creo que 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 sí